Deja vestir como mujer El mayor pein nos gusta así El mayor pein nos gusta así Porque nos deja vestir así Porque nos deja vestir así Soy feliz estando así Soy feliz estando así Porque mi calva me la merecí Porque mi calva me la merecí Antes tenía cabello y ahora no Antes tenía cabello y ahora no Hasta que gane el derecho de ser varón Hasta que gane el derecho de ser varón Señoritas, les aseguro que son las más lindas Que he tenido bajo mi mando Tal vez me cambie el nombre a Papi Payne Mayor ¿Qué hacen los niños con esos vestidos? Montaron un desfile de modas Yo creí que habíamos tenido una charla Sobre esta clase de refuerzo negativo ¿No iba usted a ayudarme? Sí, pero ellos empezaron Pues yo los detendré No toques Pero yo... Que no lo toques, señorita Señoritas Quítense los vestidos Y vayan a sus dormitorios A doblarlos ¡Ya cállense! Buen día, señorita ¿Realmente cree que este enfoque es el mejor Para ganar la confianza de esos niños? Puede que no les agrade Pero van a respetarme Voy a ser más directa Lo detestan Bien Eso los unirá más Y formarán un equipo Ese es un plan muy cínico Sí, pero no es malo Mire Quiero que considere un enfoque alterno Quiero obsequiarle este libro Léalo Y aplíquelo ¿El ABC del modelo de varón cariñoso? No necesito su libro Léalo No lo quiero Léalo ¡No lo quiero! Por favor, mayor Está bien Y aquí ¡ limitado! ¡ ya está bien! Y aquí ¡Vamos! ¡Vamos!